Hola detallanos, bienvenidos a un viaje más en Guadalajara. Esta vez nos fuimos a Zapopan, así es que con los campeón. Zapopan es uno de los 124 municipios de Jalisco. Se fundó hace 478 años y se encuentra aproximadamente a 25 minutos de Guadalajara. Uno de sus principales atractivos es la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, ubicada en la calle Eva Briseño 152. El estacionamiento se encuentra a un costado de la plaza Juan Pablo II. La Basílica es una edificación franciscana barroca la cual se terminó de construir en 1892. Aquí dentro se encuentra la famosa Virgen de Zapopan. En el episodio de la Catedral de Guadalajara les conté que sus puertas se abren únicamente en ocasiones especiales. Una de ellas es cuando una peregrinación lleva a la Virgen desde la Basílica hasta la Catedral cada 12 de octubre. La Basílica de la Catedral de Guadalajara les conté que sus puertas se abren únicamente en ocasiones especiales. Después nos fuimos a comer a la Fonda Doña Gabina Escolástica en un pequeño restaurante el cual se encuentra a solo 350 metros de la Basílica en Javier Mina 237. La Basílica de la Catedral de Guadalajara Este lugar es conocido por su sazón casero, uno de los platillos más famosos y de mis comidas favoritas es el Pozol. Que nos vean hasta cola para poder entrar al restaurante, llegamos justo a la hora perfecta, era como las cinco de la tarde y para cenar que son las ocho, ahorita ya está atascado. Para terminar la noche caminamos de regreso a la plaza Juan Pablo II, donde nos divertimos con los típicos juegos de feria y una guerra de espuma. Y Delta Dianos, esto fue Zapopan, estuvo muy bonita la iglesia y comimos delicioso, espero que les haya gustado el video, pueden encontrar más información en la página de internet que está en la descripción, nos vemos en el próximo viaje cuando vayamos a Tlaquepaque, soy Delta, bye. Pobrecita, están jugando por sus canicas, sí, les alcanzará para la espuma, ah, ¿qué pasó? ¡Tazo!